El chico me dijo que quería bailar Reto las piernas, hay que bailar Era un borracho despedido, un manchorrón Y por una grita ubera, ya la cambio Y lloró, y lloró, y lloró Y lloró, 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 lloró Y yo dije, nena, que no sabes de lo de las que hay Hay un nuevo baile que te va a cantar No necesitas ni coordinar Todos, 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 todos Cuando nadie baila, todo mueve la cabeza Y yo siento una, 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 una Sí, no siento el otro, sé, sí, oh, sí ¿Por qué? Deve, de verdad, ya, una, una, un маг Y yo sé, no sé, no sé, no sé, sí, o sí Y yo sé, no sé, no sé si Cuando nadie baila, todo mueve la cabeza Y yo sé, no sé, no sé, no sé, coño Gracias. Gracias. Gracias.